Amigos, me acaba de llegar estas siluetas y pues el día de hoy les quiero hacer un vídeo diferente Estaban a decir, ay eso que, pues es que yo también algún día fui niño y pues me gusta divertirme Como pudieron ver en algunos vídeos, pues ya tiene rato que tengo el vaquerito ese de la marca Mendoza A muchos les tocó jugar con ese rifle en la feria O hay otro que es de la marca Daisy o el Sheriff también de Mendoza Este, yo pienso que la gran mayoría de tiradores iniciamos en una feria cuando nos llevaban de niños Con un rifle de estos que muchos le dicen postas, otros le dicen balines, bolitas o como le quieran llamar Y todas estas siluetas que me mandaron son sub 12, entonces con el halcón no las puedo usar porque me las va a doblar todas Y pues la neta están bien bonitas, miren, estos y estos patitos de por acá, esta trampa de Tiras los cuatro patitos y luego con el de en medio lo regresas Esta rata si aguanta el PCP, esta si es para eso Pero pues también la voy a usar con el vaquerito, ahora se la doble, esta cuenta con tres niveles Aquí está el más El más grande, ahí por si no tiras tan bien y luego con los otros se reduce a más chiquito Entonces quiero hacer un video de estos de diversión, igual después me gustaría por ahí juntar los morridos de la colonia Y boom, el que tiene los cuatro patitos se gana 100 pesos o una madre así Van a decir, ay comienisco que haría hecho Pues sí, pues no hay lana, es lo que tengo Luego les voy a decir a los de Mendoza que se pongan de modo con un billete para hacer concursos Con esas trampas con niños sobre todo para que van agarrando el gusto por el tiro Sin que paguen porque en la feria te hacían pagar Hay niños que aunque ustedes no lo crean no tienen para que los lleven a una feria a tirar Y pagar, entonces uno en lugar de quitarles, darles No, que te ganaste 50, 100 pesos, aunque sea poquito Pero pues ya hizo dos, tres disparos y se ganó una lanita Como la ven, pongan ahí en los comentarios si les gusta esa idea Y pues vamos a divertirnos un rato juntos Y les recuerdo que al menos un día al mes hay que volver a ser niños y nos volvemos locos A este se me olvidó que también puedes quitar esos Y le puedes poner el blanco a este También para hacer tiros a 10 metros o así Bueno, vamos a darle y a ver que sale O bueno, vamos a comenzar a tirar a las siluetas Vamos con los patitos a ver si logramos acertar No les pegué Pum Pese para acá Aquí atrás Segundo tiro Fallado Y si le pegué para no lo tomó No lo alcanzó a A meter Pum Es Vuelo Si No lo hice Le pegué para no lo tomo pues no está tumbando los pactos aquí a los 10 metros le falta un poquito de fuerza pero pues ya estaba haciendo varios impactos como pueden ver como quiera está bien divertido este pedo y bien adictivo todos esos pactos para que los logre acostar porque la finalidad del medio es que levante los pactos cuando están caídos o sea se caen, se acuestan y luego le pegas a la ruedita del medio y los levanta para atrás entonces yo creo apenas con un resorte o un nitro porque miren este no lo logra meter hasta atrás ahí está el impacto bien seco pero igual el reto que les mencioné así con los huercos pues puede ser a que le pegue nada más que no lo acuerde bien pegado 2 y 4 ay se lo fallé como les decía pues yo aquí me voy a pasar toda la tarde tirando este aquí se la puede pasar uno la neta estaba bien divertido este show todas las siluetas son también de la marca Mendoza ahí disculpen que pasó un duendecillo este igual todas las siluetas son de la marca Mendoza también este ahí las consiguen con ellos tanto la rata como la otra la rata ya no le tiré porque como está muy gruesa y esta no lo tumba me rebotó la la posta entonces mejor mejor ya no tire a la a la ratita las otras como tienen la caja guarda guarda diabolos guarda balines guarda postas este no se salen es muy raro que se te iba a salir una en el caso de la ratita si me rebotó por eso no le pegue al cabo como quiera ni la tumbó este por eso no le tiré a esa o no le pegue que onda ya estoy fallando mucho si no te estaba pegue pegue entra el viento ahí está ahí pegue si es el viento si es el viento les compruebo que es el viento para que saben que sí bien que chula pues ahí va ahí va hay para los que dicen que hay como no te ponen a tirar con mira abierta con mira telescópica cualquiera pues todas comenzamos con mira abierta y si mira telescópica yo ni las conocía cuando yo inicié con mi jefe que yo estaba morrido el chile yo ni las conocía les aseguro que la gran mayoría iniciamos con mira abierta todos iniciamos con un Mendoza 5.5 resortero en tu pistona y pedir a los conejos y a las ratas este hubo otras marcas muchos por los gamo ya más para acá pero de mi época este eran casi puros Mendoza los gamo eran muy raros el que traía un gamo un como se llama ese otro hombre que había calibre 5.0 no me acuerdo de ese parecer el de los fresas pónganlo ahí en los comentarios era un que rifle era no se me fue el nombre hay la gente que sepa pongan en los comentarios el rifle de aquellas épocas cuando nosotros los normales que llamamos nuestro Mendoza que andábamos matemático conejos que así que hace conejos había un rifle que por lo regular toda la raza que tenía familia en el otro lado se los traía su tío o su primo este había un calibre 5.0 pero la neta no me acuerdo de la marca alguien se va a acordar y me lo va a poner ahí en los comentarios y les digo es pura diversión esto este todo ese rollo las siluetas todo es de la marca Mendoza ahí les pueden pedir no están muy caras por aquí en la descripción del video les voy a dejar este el link para que se den una divertidona ahí con sus hijos con hasta con su vieja ponganla a tirar y jueguen competencias si tú ganas yo te cocino ahora y si no pues te cocino yo y así dejen les muestro porque se llama guardapostas o como le quieran decir o guardadiabolos como se llama miren ahí acá ahí se alcanza a ver que ahí están todos los los diablos necesitan todos los impactos en los patitos como les decía el vaquerito para no tener la fuerza esta es su moción es así se acuestan todos y una vez acuestados todos tú le pones y se levantan pero después lo calamos con un resortero miren miren aquí están todos por eso por eso se llama así y el material es blando como pueden ver se hunde para evitar los rebotes y pues bueno amigos ya nos divertimos un rato ya se nos está metiendo el sol para el video ha sido todo espero les haya gustado espero que ustedes también lo prueben se diviertan y nos vemos en la próxima y nos vemos